¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Frequist. Hoy os traigo un reto para los amantes del arte, en el que podrás ponerte a prueba y descubrir si sabes quién es el autor de las diferentes esculturas. El reto constará de 30 esculturas y tendrás 5 segundos para decir la respuesta. Ahora sí, comencemos el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero Pirine! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Les mando un enorme cariño sabroso a todos y nos vemos en el próximo vídeo!